Quiero que la gente se escucha. Ok, algo importante. Sí, esta es la semana, el mes de octubre ha sido bastante aburrido para mi. Muy un problema, diría que todo va por el estilo. Pero hay tantas cosas malas que han pasado, De todo por el estilo Tanto el canal personal y todo por el estilo Y la falla que le hice a todos ustedes Que fue Lo de De yo hacer un juego Un juego así Un juego aquí en octubre, en el mes de octubre De la cual no lo logré No lo hice Por temas de que no tuve la capacidad de hacerlo Porque no me entraba mucho en la idea Así que esto es más que una disculpa para todos ustedes Si una disculpa para todos ustedes Porque si esperaban algo de eso Para los que lo esperaron Bueno, perdón por eso Esto no quiere decir De que no vaya a recurrir a hacer más juego Nada por el estilo, al contrario O que hacer el intento de hacer otro Sino que al contrario Sino que no me di el tiempo y la tampoco la cabeza Pero posible de que Tal vez en el futuro lejano O tal vez no tan lejano Tal vez vaya a recurrir a presentar uno Pero hasta entonces por el momento no será así Y también estas disculpas Serán más grandes O sea, va directamente Disculpa directamente A mi amigo Headshotsoft Porque Porque él esperaba mucho Juego que iba a hacer en octubre Para su especial de Halloween De la cual yo había dado su idea De que él también podría hacer algo similar Que era de Aceptar juegos de suscriptores De la cual no En mi caso no fue así No llegó A pesar de que si él le llegó O sea, a pesar de que a mí me llegó de parte Porque él lo logró Así que yo me siento un poco como Como culpable por ese tiro Porque no lo logré A pesar de todo lo que me pasó Y todo eso Así que Es todo eso Y Y bueno, eso más que nada Si es horrible todo eso Así que bueno Pero Esta cosa tiene que parar ya Tiene que parar Esta mala brilla con el canal Por lo menos O sea, si hay algo que no complique Que fue lo del juego No tengo que romper La otra progresa Que es Lo otro Que es la temática de este video Si, la temática de otro video Y para eso Se distan medidas drásticas Si, medidas drásticas Despertador Cuidado Porque estás dentro Para un susto Nos vemos Nos vemos Aquí en este canal El 31 de octubre El 31 Para llevarte un susto El 31 de octubre El 32 de octubre El 32 de octubre El 32 de octubre Gracias por ver el video.